Vamos ahora con lo que pasó. El zafarrancho que se armó durante un reconocimiento a Chiquis Rivera en Huntington Park, California. En el evento había muchos periodistas esperando la llegada de la prima de Chiquis, de Ayana, que es la hija de Lupillo, quien había dicho en las redes que iría al evento con una orden de restricción en contra de Chiquis. Y bueno, esto pasó después de que Chiquis y su hermana Jenica se pelearan en las redes con Ayana y Avila, las dos hijas de Lupillo. Bueno, al final Ayana no se presentó al evento. Chiquis dijo que esto no es de ahora, sino que desde hace tiempo tienen problemas y que ella no tiene nada bueno ni tampoco nada malo que decir sobre sus primas. Pero la cosa está que arde. Completamente, pues, descuadrada. La cara la tiene un poco con el seño fruncido. Ella está como que aquí no pasa nada. La reina soy yo. Si no te gustó, te lo tomas.